Matías es un niño que te trata demasiado bien, que te saluda con cordialidad. Es muy atento. Siempre está ahí colaborando. Inclusive en ocasiones él ingresa a las terapias. Ingresa como para dar ánimo. Guapo, guapo, entra otra vez. Hay muchas palabras que le describiríamos. Olélo, Inés, Santa Rosa, vengo todo. Aprende los trabajos, cuando hagas acaso. Aprende de qué, desde que, desde que, desde que, desde que, cuando hay, a boís, ya te pegajas. Porque cosas, porque la tita embetida, no soportamos, cuando hagas. Las familias son 7 familias, 5 familias. Ahora vamos a mantener la vida. Nosotros vamos a ir a la gente. Nosotros nos ayudamos a la gente, a la gente, a la gente de la cantinera, a la gente de la casilla. ¿Qué es lo que te puse? y todo el pobo en el niño no es en mi vida plata y lleve tanto los ojos en los salvajes 14 años que la agua no maté a un año nada recobes de la mitad creyendo a un y yo ya en el problema aquí la meteo la no nace ya ni cató una forma celaya verá Suerte de mi enfermera, que la mujer va a ser la oxígeno. Es el chan de pepe a pepe a su becho. Yo puse la cerveja, luego no se la metía. Una cebo, hija, es un guete hoy. Un vera. Ope, digo, vete a mi día, pero hay que andar a pepe a... Menos ya, porque cuatro, deje a la una ceja, pero hay que andar a pepe a... A poco, eso es un guete. Hay yo, yo y huevo. Hay que andar a pepe a pepe. Y eso es la... No, 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 no. No sé, las quince días. Hay yo, le veo que la voy a dejar la rehabilitación. Están, gorelo, sufrí. Tos peo, to' llejado, to' obrelo, voy a dejar a autor, pero voy a dejar a médico, y esto va a cobrar en día. El año de morir a jugar, vamos a... y vamos a meter. Para la familia, creo que fue un gran desafío en ese sentido, ahora, encontrarse con, no solamente la problemática de una sociedad, de una infraestructura, o muchas otras cosas, sino también encontrarse con un mundo diferente. Yo soy profesora de educación escolar básica, y siempre nosotros le preguntamos a los niños si ellos no tienen vecinito, así que no camina, que no se va a la escuela. Entonces, entonces, ya tengo alumnos, ya tengo profesora, ya tengo. La tengo que ir a la escuela, ya tengo que ir a la escuela, entonces, ya tengo que ir al intendente, ya es para apoyar el teletón de ahí. Ya tengo fecha, ya tengo que ir a Matías, ya no está aquí, y le di al intendente, y él llevó a Teletón. Y ahí Matías empezó a ir a Teletón. Yo estoy en vivo ahora al canal y ahora vamos. ¿Qué estás haciendo vos? Hola. Hola. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es un buen interés y trabajo. Acuérdame cómo pertenece la mitad. Tengo que pertenecer si ustedes iguales o no. No entiendes por el interés. Nosotros también vimos su evolución positivamente. Gracias a Teletón, entonces él está mejorando, está evolucionando y ya camina demasiado bien. ¿A dónde vos querés jugar? Allá. El primer grado es en noviembre. El próximo año Matías ya fue el primer grado. Cuando Matías fue el segundo grado. Pasó de grado Matías. Pasó de grado Matías. Mejora la escuela. Y vale, vale la escuela. Voy a ponerla sola y profesora. Matías de Jesús. ¡Espérate! Mati, la familia, la escuela, son un ejemplo como para seguir construyendo la inclusión escolar. Es tener oportunidades. Igual que otros niños. Lo fundamental es tener oportunidades para el ingreso a la escuela. Oportunidades para ejercer su derecho en el supermercado, en el mercado, en los parques. En todos los espacios. Tal vez en el espacio de salud. Yo le quiero decir a todas las mamás que tienen un hijo con discapacidad. Que le traiga a la escuela. Que el derecho del niño es que ellos participen, entren en la escuela. Es muy importante. Eso también nos motiva a nosotros a poder luchar en esta experiencia nueva. Porque es una nueva experiencia para nosotros. Matías se siente muy feliz. Y yo también me siento feliz poniendo un granito de arena ayudando a Matías. Y así Matías va, desenvolviéndose como persona dentro de la sociedad. La discapacidad más grande que uno tiene es la no aceptación y la no tolerancia de la diferencia que tiene ese otro. Yo me siento muy feliz. Me siento muy feliz. Me siento muy feliz. Me siento 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 feliz. Tirando, buena onda. Energía positiva de todo el mundo. Ojalá todos, todos fuéramos así. Gracias por ver el video.